Hola, hola princesas, bienvenidas una vez más a mi canal Mastiff Sanji. En esta ocasión les quiero mostrar este bello vestidito que realizó mi mami para el niño Dios. Miren, en la parte de atrás le dejo aquí abiertito, le vamos a colocar unos botoncitos. Y todo lo demás lo tejió alrededor, todo el faldoncito. Pero el tip principal que yo les quiero dar hermosas es que ustedes pueden tejer este tipo de puntadas si gustan. Miren, está bien fácil porque una vuelta se van con macizos y la otra pues solo dos varetas terminando así como en V con dos cadenas en medio. Ya vieron, así se van todas las vueltas, una sí, una no, una sí, una no. Pero acá abajo en el terminado, miren, esto me encantó, le puso piñitas, ya vieron. Piñitas con marías o abanicos, vean. Todo alrededor le puso piñitas. Entonces este terminado me encantó. Ustedes pueden pues hacer su vestidito del punto que quieran, alguno fácil. Y ya le ponen como tal las orillitas en la parte de abajo de piñitas, como ven, el terminado. Espero sea de su agrado el tip, hermosas. Ya tengo por ahí el paso a paso de los ropones, cómo realizarlo desde ceros. Por si quieren ir a ver los tutoriales. Y lo pueden hacer con la idea principal que les doy en los tutoriales, pero el punto o la puntada que ustedes quieran, hermosas. Vean, el principal que yo les doy, por ejemplo, es para hacerle lo que es su blusoncito o canesú, creo que le llaman. Y lo terminan en redondo y después van en redondo dando como aumentos para que el vestido quede así como amplio. Vean, quede como tipo redondito, como si fuera una carpeta, como si fueran tejiendo una carpeta, todo así alrededor. Y al final pues ya su terminado. Pues espero les haya agradado, princesas. Si es así, regálenle manita arriba a mi mami, porque ya lo hizo. Y nos vemos en el próximo tip, princesas. Ya tengo por ahí los ropones para que vayan a ver el paso a paso. Bye bye, búsquenme como más tips ropón.